¡Te voy a hacer picadito! ¡Está en la trampa! ¿Quieres correr? ¡No lo puedes escondir! ¡Está en la trampa! ¡¿Quieres correr?! ¡A la llama! ¡Ah, la campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Lord Suttler! ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo? ¡Honigan! ¡I have some bad news! ¡I've confirmed the body of an officer! ¡Something's happened to the people here! ¡Leon, you need to get out of there! ¡Look for a tower! ¡And follow the trail near it! ¡Got it! ¡Gracias! 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 A little rough, don't you think? ¡Gracias! Ah... You're... not like them? No. ¿Y tú? Ok. Solo tengo una pregunta muy importante. ¿Tú tienes que beber? Tengo que beber. Perfecto. La gran chisla. ¿Qué? ¿Qué?